La voz, la voz la conocí, pero no es nombre. Ah, de verdad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Tú bien? Bien. Bien. Bien, bien. Primero, quiero darles la más cordial bienvenida a nombre de inglés corporativo. Y segundo, los quiero felicitar porque todo el fin de semana, todo mundo ha estado, escribe, escribe este ejercicio, mire que eso quiere decir que han estado activos en la plataforma. Los felicito. De verdad que sí me alegra. Ahora, cuéntenme cómo vamos. Cuéntenme si hay algún ejercicio que quieren que vayamos. Y nos vamos ahorita. En el examen final, la sección B, sí, no la entendí, teacher. De verdad, nos vamos para allá. Vámonos para allá. Con mucho gusto. La sección B. Pero mire, esto les va a servir a todos porque en algún momento llegan acá. Y en ese momento está bien cercano a la sección B. Con mucho gusto. Ya está cargando. Tiene una pastilla. Acá está. Vamos a ver. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Tim. Ya la voy a dar después. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es ver la pregunta. Y número uno, ustedes se acuerdan que dijimos que tenemos dos tipos de preguntas. Las que tienen una respuesta, yes, no. Y las que tienen respuesta, información específica. Entonces, si usted se ve acá, mire, yes, I am Japanese, no, my first language. Entonces, estas dos son yes, no. En estas dos, usted no va a usar una WH word. No la va a usar what, when, where. No, porque aquellas palabras son para información específica. Entonces, usted tiene aquí no. Entonces, mire la pregunta cómo empieza con el verbo to be. Is your first language Spanish? No, my first language is in Spanish. It's Portuguese. Mira acá. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. I'm from Turkey. ¿Verdad? Vamos a ver aquí. Igual acá, mire. No, no, they are not from England. Are they from England? No, they are not from England. They are from Australia. Ahora, vamos a ver acá. We are from New York. Estamos hablando de un lugar. Como la respuesta es un lugar, empezamos con where. Where are you from? We are from New York. Y vamos a ver acá, mire. I think, yo creo, ¿verdad? She's 22. Ah, estamos hablando de la edad. ¿Cuál es la expresión para preguntar la edad? How old. Muy bien. Y aquí como estamos hablando de she, entonces, how old is she? ¿Estamos bien acá? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿cuál es el siguiente ejercicio? ¿Tenemos algún otro ejercicio? ¿No? Yo solamente ese era, teacher. Ok, con mucho gusto. Veamos. Everything is clear. Yes, dígame. Teacher, yo sería el, creo que es el 4.12 o 12. Ajá. Veamos. 4.13. No, no, no. 4.14. 4.13. 4.11 o 4.14. ¿De cuál tema es? Es el 12. ¿El 12? No, el 13. El 13 es el 13. No, ahorita no hay. Pero es el video, creo. Solo que se abra uno. Ah, pues es el 14, entonces. El 14. Vale, vamos a ver. Si quiere decir que le abra uno. Ah, pues no, es el 14, entonces. El 14, ¿verdad? Vámonos. Espérenme, mamá. Dígame. El 14, me dice. Vamos a ver. Acá está. Ajá, este. Este. Vale, vamos a ver. Explíqueme, por favor, cuál es el problemita de este ejercicio. Con mucho gusto le vamos a aclarar. Ay, es que no entendía que. Ay, es que le ponía la respuesta. Ponía la respuesta, pero no, no me la agarraba bien. Y quizás era porque la ponía unida o algo. Ah, muy bien. Aquí vamos a hacer, vamos a recordar algo que habíamos visto la semana anterior. Cuando las preguntas, usted las va a responder con sí o no. Y es respuesta corta. Recordamos que cuando la respuesta corta es afirmativa, no hay contracción. Usted no contracta. Cuando es negativa, entonces sí hay contracción. Esa es la reglita que vamos a seguir. Ajá, es que la puse así como está ahí, pero no sé por qué no me la agarra. ¿Será que al inicio puso mayúscula? No, puse mayúscula. Ajá, ahí vamos a ver aquí. Hace falta el punto al final. Le voy a mostrar las posibles respuestas. Acá están, miren. Por ejemplo, aquí. Yes, coma. Estas son las que le podría tomar. ¿Verdad? Acá están estas. Acá están. No, en comida. La comida está en la cocina. Después. ¿Qué se espera? Decirle. Si gusta, le toma una fotito para que revise. Sí, ya. ¿Ya? Ahorita. Espere, ahorita. Ok, ok. Ya estuvo. ¿Ya? Sí. Muy bien. Vamos a ver esto. ¿Tenemos algún otro ejercicio? ¿Tiene algún otro? Encuentro punto. O se ha dicho. También. Con mucho gusto. Es decir, de que le pregunté de dónde se mandaban los del link aquel. Pues no. Ah, sí. El de Bocaru. Sí, ese. Porque ese ejercicio no lo completé. Ok. Y mandé el. Ok, esa es una aplicación que usted va para usarla, ¿verdad? Entonces, ahí sí a veces tiene algo que ver el dispositivo que tal vez no es compatible. Entonces, si no le funciona en el celular, pruebe en la computadora o viceversa, ¿verdad? Para que lo pueda usar. Pero ese es. Solo el teléfono tengo nomás. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, ese es para que usted practique, practique, practique. Ese no lo va a enviar a ninguna parte. Es para que usted practique. Ok. Ok. Me cuenta, oye, por el chat, por favor. Vaya. Ok. Vamos a ver. Aquí estamos con el 4.11. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a ver la imagen. Y de acuerdo a la imagen, entonces, vamos a ir contestando usando el presente continuo. Veamos acá. My name is Claire. I am wearing a green suit today. Aquí está. Y vamos a ver si está usando tacones, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, I am wearing high heels too. Vamos a ver acá. ¿Está usando un abrigo para la lluvia? No. No, ¿verdad? Entonces, it's raining, but I am not wearing a raincoat. Ok. Vamos a ver. Siguiente. Veamos la imagen. It's hot today. Toshi en Noriko are wearing shorts and t-shirts. Y entonces dice, vamos a ver, ¿sunglasses estamos usando? ¿Están usando sunglasses? No. No. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Ok. Vamos a ver acá, miren. Phil is wearing a suit today. Vamos a ver. A brown shirt. ¿Está usando una brown shirt? Yes, right? Yes. He is wearing a brown shirt. Y la siguiente. ¿Corbata? ¿Está usando corbata? No. No. But he's not wearing a tie today. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Ok. Vamos a ver acá, miren. It's cold today, but Katie isn't wearing a coat. No está usando abrigo. Vamos a ver, sweatshirt, gloves and hats. Vamos a ver, ¿está usando sudadera, guantes y sombrero? Sí, sombrero. Yes, right? Yes. Ok. She is wearing sweatshirt, gloves and a hat. Vamos a ver, boots. ¿Está usando botas? No. No. She's not wearing boots. ¿Está usando sneakers? Yes. 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 She's wearing sneakers. Right? Ok. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. Very good. Tenemos otro ejercicio. Díganme. I have a question. Yes. Can I use the completed word en lugar de las contractions para ponerla? Sí puede, pero veamos si aquí se lo acepta. Sí, mire, acá está. Sí puede. Thank you. No problem. Aquí está. Ok. Any other exercise? No? No more exercises? No. Ok. Very good. Nice. Ok. Seguimos entonces. ¿Qué unidad vamos a iniciar ahora, señores? Unit four. Unit four. Very good. Unit four. Vamos a ver. Y primero nos vamos a ir. Mira, esta unidad les va a gustar mucho. Yo sé. Primero nos vamos a ir con vocabulario. Para que tengamos elementos con que practicar ya en el camino. Veamos. Veamos. Ok. Listen and repeat, please. Dress. 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 Cap. 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 Sweater. 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 Globes. Globes. Y ahora de gloves nos vamos a pasar aquí mittens. 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 Ok. ¿Cuál es la diferencia entre gloves y mittens? The fingers. I'm sorry? Fingers. Yes, Alexandra. But I think that you can use the mittens when you are cooking. Ok. When you are cooking, when it is really cold in the snow. Very good. Yeah. But the difference is this one. The design. The gloves, you have five fingers. Ah, yeah. And the mittens, you have only one and two. Ok. So, the design is the difference in here. Are we ok? Yes? Yes. Ok. This is soot. 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 Uh-uh. Sweet as dulce. This is soot. Soot. Yes. Soot. Ok. Skirt. 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 Ok, swimsuit, swimsuit, ok, blouse, blouse, only for a woman, blouse, blouse, pants, 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 jeans, shorts, son igual que glasses, siempre plural, porque tenemos dos, mando, dígame. Ok. Teacher, I'm sorry, the pronunciation between cup, the thing that we use on the, on the, on the, on the, on the, ok, and the man who is policeman, the bronce, oh, ok, this is, this is cup, cup, and the other one is cup, cup, yes, cup, oh, ok, 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 good, ok, so pants, jeans, shorts, glasses, always plural, yes? Trousers, 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 es lo mismo que pants, yeah, pant, ah, yeah, trousers is british, and pants is american, ok, ok, good, ok, pants, let's repeat, pants, pants, jeans, jeans, shirt, 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 shirt Slippers. Slippers. Good. Mittens. 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 Okay. Scarf. 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 ¿Eso suena? Scarf. Bufanda. Scarf. Scarf. Okay. Belt. 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 Tie. 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 Vest. 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 Jacket. 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 Okay. Coat. 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 T-shirt. 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 Pajamas. 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 La diferencia entre t-shirt y t-shirt. Ok, t-shirt es formal, ¿sí? Para un hombre. T-shirt es informal, camiseta. Y si fuera una camisa tipo polo, polo t-shirt. No es polo shirt. Polo shirt, polo t-shirt. Pajamas, shoes, socks, socks, socks. Esta es la pañoleta, kerchief. Si ustedes se refieren al pañuelo que la mayoría de hombres anda en su pantalón o camisa, handkerchief, hand, de mano, handkerchief. Handkerchief. Boots. Poor coat. Poor coat. Poor es todo el pelaje que cubre a los mamíferos. Entonces, poor coat es como un abrigo de piel, algo así. Y tenemos rain coat. Que es un abrigo para la lluvia. Abrigo para la lluvia. Es como una capa. Ajá, muy bien. Así es. Ahora ustedes me ayudan. This one. Cheers. This one. Cheers. This one. Rain coat. Here. Skirt. Yes. Here. Jeans. Here. Jack here. This one. Swim suit. Swim suit. 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 Swim suit. This one. Suit. Here. Blouse. 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 This one. How do you say mini falda? Mini skirt. A knee skirt. Esa es skirt y la mini falda. Mini skirt. Skirt. Mini skirt. Mini skirt. Yes. This one. Okay. Swim suit. Swim suit. Here. Apron. 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 Good. Here. Sounds like. Se llama. Sounds like. Scarf. Scarf. Okay. Okay. Scarf. 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 ¿Ya me le tomaron fotito acá? Yes. Yes. Okay. Very good. Let's go. We're going to practice. I'm going to send the name of the apron. Of the apron. About this. Okay. It's okay. Okay. Good. Very good. Okay. Let's go to the breakout room. So we're going to practice. Lo que necesito es con el vocabulario. De manera que lo que van a hacer es, how do you spell apron? Y la otra persona, A-P-R-O-N. Y después, how do you spell blouse? B-L-O-U-S-E. And then you continue, right? Yes? Right. Okay. Let's go. Let's go. Please click on join. Click on join. Maybe this is here. Okay. Xenia? Okay. Okay. Ok. ¿Empezamos así en orden? Yo creo que sí, porque si no nos vamos a confundir quizás. Va. Solo tengo una duda. ¿Ella dijo de que íbamos a pronunciar nada más o lo íbamos a deletrear? Ajá, deletrear. Dos cosas, ¿verdad? Ok. Bueno, sí, ajá. Por ejemplo, Dress y a irla deletreando. Día, y este, así. Ok. Si quiere para avanzar, porque no sé, para que lo abarquemos todas, empezamos, digamos, yo empiezo con Dress, y la siguiente con Skier, y la otra así. Vale, ¿está bien? Vale. Entonces, voy a empezar yo. S-dress. D-R-I-S-S. Ok. Sigo yo. Skier es... Skier es... Ya no sé ni cómo es la K. 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 K-I-R-T. Ok, voy yo con K. K-C-A-B. Yo voy yo con HAT. S-H-A-T. Ok. Suero. S-W-E-A-T-E-R. Ok, voy yo con APRON. APRON. APRON, yes. APRON. Ok. APRON. A-P-R-O-N. Sí. Voy con GLOBS. G-L-O-B-E-S. Ok. Swimsuit. 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 Yes, good. Ok. ¿Qué se pronuncia? Blouse. 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 Sí, sí. Eso sería la... Pants. Pants. Jeans. 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 Jeans, correcto. Shirt. Shirt. Ok. Shorts 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 Slipped Slippers Slippers Como zapatillas Ah, slippers Como pantunflas Como pantunflas Ah, ok Slippers Meat tins Es como la diferencia de los guantes Ah Lo que ya estaba explicando ¿Cómo se ha el triángulo? M-I-T-T-E-N-S Meat tins Meat tins Meat tins Yes, meat tins Meat tins Meat tins Como muda la T Como, ajá Como que la última parte No se pronuncia bien Ajá Ah, correcto Es como Meat tins Meat tins Meat tins Exacto Es como cuando usted pronuncia Important 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 No dice important Sino que important 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 Como sport Sí Scarf 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 Belts Belt Belts Tie 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 Bet 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 Ok Ok, esta, ¿no? Ah, esa Scarf Ok, perdón Perfecto Yo voy con Belt Sería B-E-L-T ¿Quién sigue? Voy yo con Boot Boot, ok Boot Voy B-O-O-T-S B-O-O-T-S Perfecto ¿Quién sigue? Yo Eh, Tai T-I-T-I-T-J-A ¿Ese dónde está? Eh, abajo de Ah, ya lo vi Exacto Voy con Pants P-E-N-T-S Vaya, me voy a tirar yo Al que está a la par ahí De jeans Ok J E Ace En Y ace Ok Vaya, eh Suéter La primera Este W A-M-S-U-A-T Swimsuit 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 Ok Solo allí Yese Este Disculpe En la I La estaba pronunciando Como EI Y es I Sí Me equivoco Es cierto Con la E La I Acuérdate como Que nos están pegando Ay Ay La S-A Ajá Thank you Sí Ok Verónica Tell me How do you spell Sleepers To practice The 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 vowels The vowels Are A E I O And you That You need Practice Yes Yeah Well Continue Que No No In Clases I'm sorry Tell me Now It's my turn Si quieres Pregunta Tu Paola Te llama ¿Verdad? Fabiola 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 How do you spell How do you spell Do you spell How do you spell Laps Laps Where's that Where's that Is P A J A M A S Excellent Ask Xenia You ask Xenia Tu pregúntale a Xenia 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 How do you spell Best Best V E S T Ok Correct Max How do you spell Apron Apron Ok A P R O N Ok Ok And Xenia How do you spell Tell me Tell me Tell me How do you spell Slippers Max Slippers Let me see Slippers Isn't Slippers Ok S L I P P E R S Is that correct Correct E L T Belt How do you spell Scarf It's S C A R S Scarf Great How do you spell Meeting Meeting It's M I T T E N S Meeting Meeting How do you spell Slippers It's S L I P P E R S Slippers How do you spell Shirt It's S T Quiero ver Yo aún no me acuerdo cómo se dice S H I R R T Yeah T S H I R I R T T T How do you spell Forkut 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 O O A T Yes Forkut Forkut Boots 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 B O O T S Boots Very good Yes How do you spell Teacher Yes K 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 Yes Very good Me lo voy a llevar hoy Nos vamos ya Okay Okay Teacher Thank you Yes We are coming back You were practicing a lot Very good Very good Yeah Nice Nice practice Very good Nice practice Yes We need to get familiar with this vocabulary to use it. Okay, let's continue. Continuous. Let's continue. Continuous. Okay, vamos a ver. Siguiente punto. Este ya se lo pueden, no me pueden decir que no. Vamos a ver acá, miren. Colors. Very good. Colors. Black, brown, gray. Colores, colores. Black. Black, brown, gray. Aquí está la forma en que se escribe color americano. Y aquí está como lo escribimos, británico. Okay, colors, colors. Right? Okay, tenemos ahí ya las dos opciones. Vamos entonces. Listen and repeat. Black. Black. Brown. 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 Gray. Gray. Aquí tenemos dos escrituras. Americano, británico, suena igual. Gray. White. 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 Yellow. 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 Orange. 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 Red. Brown. Red. Red. Pink. 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 Pink, purple, blue, green. Ahora ustedes me ayudan. Baby blue, black, brown, brown. Here, white, yellow, yellow. Orange, here, red, here, pink, here, purple, this one, blue, and this one, green, very good. Ahora nos vamos, miren, ya sin la ayuda de las palabritas, ¿verdad? Vamos a ver. Okay, what color is it? Green, 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 green. What color is this? White, white, what color is this? Red, red, what color is this? Orange, 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 what color is this? Yellow, yellow, what color is this? Blue, 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 what color is this? Pink, pink. Pink, pink. This is purple, this is pink, right? Pink, pink. Okay. What color is this? That's okay. What color is this? Red, 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 red. What color is this? Black, black. And this one? Brown. Brown. What color is this? Purple, purple, all right. Porque dependen los colores. Okay. Saúl, okay. Saúl Ardon. What color is this? Green. And how do you spell gris? Um, ay, se me, se me escapó. No creo, no creo. A ver. How do you spell green? G-R-E-E. 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 N. Very good, very good. Okay. Walter Melara, what color is this? Orange. Orange. How do you spell orange? O-R-A-N-G-E. Yes. Very good, very good. Okay. Vamos a ver aquí. Eduardo, what color is this? It's a purple. It's purple. How do you spell purple? It's a P-U-R-P-P-P-L-E. No. ¿Otra vez? P-U-R-P-L-E. Yes. Very good. Yeah, that's nice. Very good. Okay. Nice. Very good. Okay. Valeria. What color is this? Red. Red. How do you spell red? R-E-S-I-S-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E-S-A-R-E. Gray. How do you spell gray? G-R-E-Y. Y. Yes, very good. Fabiola, what color is it? Yellow. Yellow. How do you spell yellow? Y-E-Y. Yes, L-L-O-W. Very good. O-W. Very good. Ok, vamos a ver. Dos minutitos a practicar con los colores. ¿Tomaron esta y la anterior? La anterior, no. ¿Está en la que vamos a ver? La siguiente no la tomé, teacher. Ahorita nos vamos para ahí. ¿Estamos con esta? Yes? Yes. Yes. Acá está la otra. Wait three seconds, please. Yes. Sure. Ready, ready. Ready? Thank you, thank you, teacher. Very thank you. Okay. Ready? Ready. Yes. Let's go. Let's go there. Muy bien. Ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a familiarizarnos con los colores. La escritura, deletrear, todo. Vamos a los mismos grupos. A ver. Permítame. Acá estamos. Click on join. Please, click on join. Muy bien, cinco. Nice. ¿Cenia? Okay. Vamos a hacer lo mismo, ver de la pronunciación y el deletreo. Sí. Ya tomaron fa... Sí. Sí. Luego pongo la otra. ¿Cómo habíamos empezado la escasa? Así, ahí mismo. Sí. Voy a empezar yo entonces. El primero sería Black. Sería B, L. A, C, K. Voy yo. Brown. B, R, O, W, N. Okay. El otro sería Gray. G, R, A, Y. Sería el otro es White. W, H, I, T, E. Yellow. Y, E, L, L, O, W. Orange. O, R, A, N, G, E. Red. Red. R, R, E, T. Pink. Pink. P, I, N, K. Purple. P, U, R, P, L, E. Blue. B, L, U, E. Green. G, R, E, C, R, E, C, N. Black. Black. And blacks, ¿verdad? Yes. B, L, A, C. Es B, R, O, W, N. Es que se me apaga el celular. Bueno. Entonces tengo que volver a ponerle el dedito para que me lo encienda. Okay. Ahora Brown Es B-R-O-W-N Es Valeria ¿Cuál? Gray ¿Cómo se dice la G de Gap? U A Ok, sigo con verde Que sería green Sería G-R-E-E-N Voy yo con Purple ¿Así va? Purple Purple Purple, yes Purple Ok, purple ¿Cómo es? ¿Como es? ¿Como es? Purple 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 Se oye como que fuera U la que lleva al final, ¿verdad? Ajá, purple 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 Muy Ok, thank you B-U-E ¡Excelente! Ok Ok Sigo yo, ¿verdad? Roberto Naranja Orange O-R-A-N And it's spelled G-R-E-E-N That's my favorite color Oh, ok Yeah And tell me, coach What's your favorite color? Oh my god My favorite color Yellow Yellow How do you spell yellow? Yellow It's a Y-E-L-L-O-W And what's represented that? Happiness, I would say Ah, that's nice Ok Aniola What's your favorite color? I My favorite color Is Black Black Ok How do you spell that? B-L B-L A C K Ok Good Very good Yes, yes Leida What's your favorite color? My favorite color Is Blue Blue How do you spell that? B-L U E Nice Very good You finished? Yes, right? Yeah Yeah Ok Let's go then Let's go Ok Very good We are coming back Nice Very good Yes You practice a lot Muy bien Ahí está su like Muy bien Ahora Quiero que ustedes me cuenten La semana anterior estuvimos viendo la posición de los adjetivos ¿Cuál era una de las formas en que podemos combinar un nombre con un adjetivo? Siendo que los colores son adjetivos, recuerden eso ¿A dónde va el adjetivo? No, no, no créeme Poncho Yo no tuve Ay, no me diga eso Ay, no me diga eso Ayúdenos A ver, tenemos este lapicero El adjetivo es pen ¿Cuál es el color? Blue ¿Cómo decimos? Blue pen Blue pen Ya ven, no me diga que no saben It's a blue pen Adjetivo es adjetivo es first Adjetivo es first El adjetivo es first El adjetivo es first Muy bien Muy bien Y ahora hemos visto vocabulario de la ropa Y hemos visto adjetivos Entonces yo puedo decir Dígame esto Blouse Ah, no, es that That is a T-shirt T-shirt Sí, pero ¿y el polo shirt? ¿Y el color? Ah, blue shirt Blue T-shirt Ok, blue Polo t-shirt Polo t-shirt Good Very good T-shirt Para decir Verde clarito sería That is like a polo Like green Yes, it's like a polo Like green Yes, you can say it like that Ok, vamos a ver What's this? Eraser 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 ¿Color? Black Eraser No, no, es white Eraser I'm sorry My God White Eraser Very good It's a white Eraser Very good Vamos a ver White Eraser White Eraser Y ahora nos vamos de nuevo para acá Mire Vamos a ver Vamos de nuevo para acá Y estamos con Dígame este ¿Y el color? It's a blue It's a blue A hat Very good Ok This one What's this? Yellow It's a yellow April April Good What's this? It's a Red A red A red A blue No, colorful Yellow Yellow Ok So it's a yellow Brown Pink I would say And red And orange Cup Orange Cup Ok What about this one? Brown Green It's a Brown 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 Belt And this one? Brown Belt Brown Brown Best Good What about this one? Suit Red Suit It's a Red Suit 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 No, 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 digan suit 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 Ok 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 What about Ok What about this one? Green 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 And purple Green Pink Pink Shirt Shirt Very good Ok Hoy les voy a dejar una tarea Necesito que Necesito que me escriban Tres oraciones Solo tres oraciones Al grupo de Whatsapp Y me ponen por ejemplo It's a blue hat It's a red belt El color y luego el nombre Ok Pero empiezan con It's No me vayan a poner solo red belt Esa no es una oración Ok It's a red belt Así Tres nada más Tres cada uno Esa combinación Adjetivo Tienen hasta Antes de la videoconferencia de mañana Pero háganlo hoy Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo I'm wearing A black shorts Yeah Ok Pero acuérdese que dijimos Miren Pants Jeans And shorts Siempre es plural Entonces usted no puede decir Ah Ah It's ok Black shorts Black shorts Any clothes It's ok Sí Any clothes Ni repie Decíamos que Han Dice Pero tendría que funcionar En otra parte Siempre son plural Porque tienen Piernas Diga Sí Para decir Verde clarito Sería Light 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 green Light green Yes Baby green Dark green Sería verde oscuro Entonces En los plural Dark green A ver Entonces Estábamos acá Mire Cuando el sustantivo es plural Usted no usa Ni a Ni an Usted dice They are Recuerden que el plural De it Es they They are Blue Shorts Les recuerdo Que el color No va a cambiar No va a pluralizar They are Blue Shorts They are Red Hands Ok ¿Estamos viendo acá? Yes Tres oraciones Nada más Que no les van a quitar Ni un minuto De su tiempo En la plataforma Porque los necesito En la plataforma Ok Ok Bueno Vamos a parar acá Oh También las empezaron a enviar Bravo Es lo máximo Nivel pro Yes Ok Bueno A nombre de inglés corporativo Yes I know Les doy las gracias Por su asistencia puntual Y por toda su participación activa Y los espero el día de mañana Ok Mañana Thank you for teach us Excessives Tomorrow Ok Thank you for teach us Ok Have a good night Good night Chico Bye 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 Bye